Nos alegra mucho en cuanto a que en definitiva la Corte nos ha dado la razón en el planteo que hemos hecho todos los defensores que al margen de la opinión de muchos gobernadores, muchos ciudadanos en general, que las tarifas había que sincerarse y que había que modificarse, nosotros cuestionamos el procedimiento. No entendíamos cómo podía hacerse un aumento de tarifas sin audiencias públicas, como lo establece la Constitución y la normativa vigente. Por eso creo que es así a simple vista, sin haber leído todavía el fallo o la letra fina, como le llamamos los abogados, nos conforma en cuanto a que va a haber que retrotraer el precio del gas, convocar audiencias públicas y ahí sí, los defensores, los usuarios, nos sentaremos en esas audiencias con los empresarios, con el ente regulador que es quien va a dirigir seguramente la audiencia pública y poder dar cada uno sus argumentos. Nosotros entendemos que acá había una necesidad no solamente de las empresas de mejorar y solucionar su situación y el planteo del gobierno hasta es entendible en cuanto a que hay que proyectar en una cuestión energética para el país, y era importante, pero yo estoy pensando en los usuarios, la gente venía acá con las boletas altas y no podía pagar el gas. Entonces creo que hay que buscar en esas audiencias públicas un aumento progresivo, algo que los ciudadanos puedan llegar a abonar todos los meses, no puede ser que de un día para otro, así como se hizo en febrero la primera resolución, aumentaba el gas casi el 2000%, después se modificó y se bajó al 400% para los residenciales, el 500% para las pymes, y después se modifica nuevamente con un 400% teniendo en cuenta la boleta del año anterior. Es decir, no había algo que vos dijeras, esto es razonable.